Bien, segundo bloque de Noticiero Central y lo adelantábamos antes del corte. Está cumpliendo 45 años una institución muy querida, como es la Escuela 1212 Pioneros de Rochdale. Y vienen, bueno, estaba previsto el acto para el viernes, se suspendió por el feriado, pero vienen celebrando desde el sábado, con el gran baile, escena baile en Unión. Y el acto sí se realizó esta mañana en las instalaciones del establecimiento educativo. Pero bueno, para más detalles nos visitan Silvia Tello, que es la directora de la escuela, y una de sus docentes, Verónica Ingaramo. Gracias por haber venido, chicas. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, ¿cómo vienen llevando adelante esto? ¿Mucha organización? Mucha organización, sí. La verdad que sí, un tiempo bastante ardo nos llevó de poder investigar, de recordar, buscar libros, para interesarnos un poco más de la historia. Yo en realidad hace 15 años fui a la escuela, así que bueno, me faltaban algunos años todavía de conocer en profundidad. Así que bueno, pero con la ayuda de mucha gente que estuvo ahí, más los libros que teníamos, que contaba la escuela, pudimos indagar y conocer más en detalle de cómo comenzó la historia de la escuela en el 212 y demás. ¿Y cómo comenzó? ¿Y cómo comenzó? Comenzó por una necesidad y por una inquietud de las familias, que se necesitaba una escuela en el barrio Sancor. Y bueno, gracias a la gestión de la supervisora en ese momento, Berta Ejeacosa, se consiguió la casa de Estuqui, que era alquilada, se alquiló para que comenzara a funcionar con cuatro secciones de grado. Si viese la casa donde todavía vive Estuqui, donde tenía negocio, esa batería allí. Sí, 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 la talabartería. Exactamente. Ahí funciona. Funcionó. Los chicos de terceros ya la fueron a conocer, porque es tradicional de ir a conocerla, conocer un poco más de la historia, porque en tercer grado que se ve la historia de Sunchalos, así que bueno, es parte de la historia nuestra. Así que bueno, ahí comenzó con cuatro docentes, con cuatro secciones, y en el año 81, bueno, comienzan todas las gestiones, ya con una directora titular, con la señora Chela de Lamberti, y en el 82 con su edificio, el edificio que ahora... Ya en la calle Formosa. Es sobre calle Formosa. Es un predio que fue adquirido, que era de Atilra. Sí, la municipalidad se lo adquiere. Exactamente. Bien. Y bueno, y ahí comienza. Recordábamos que bueno, donde estaba la dirección, ahora hay otros espacios pedagógicos, era muy chiquito, bueno, pero se fue ampliando, gracias a Dios, y a tener lo que tenemos hoy, que se siga ampliando. Claro, 45 años. Bueno, ¿y cómo ha sido el acto hoy, Verónica? Estuvo, bueno, veo muchísima gente, ¿no? Vamos a empezar por el acto y después vamos a la fiesta. El acto, en realidad, es la suma de todo el aporte que hizo cada uno de los docentes, docentes, también gente que se sumó contando un poco la historia, y los asistentes escolares también que colaboraron, papás que también estuvieron ahí, ¿no? Fue, como dijo Silvia, un trabajo de equipo, donde comenzamos dividiéndonos un poco como para que hoy pudiéramos disfrutar del acto que disfrutamos. Muy concreto, justo, emotivo, todas las docentes y los docentes que están en la escuela vienen trabajando desde el momento cero que se planteó esto y que se vio esta posibilidad de hacer una fiesta realmente, y bueno, lo que hoy vivimos fue el resultado de ese trabajo, del trabajo en equipo, del ir colaborando unos con otros. Y bueno, ¿cuántas personas hubo el sábado de la Unión? Más de 500 me dijeron. No, no, un poco menos. ¿Un poquito menos? Bueno, pero ahí, me hablaron alrededor de 500. No, 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 un poco menos, sí, sí, un poco menos, porque no teníamos tanto espacio por una disposición del club, porque la semana que viene hay otro festejo, y bueno, no podíamos ocupar todo el espacio, porque se podía reunir una de las canchas, así que no, no, teníamos una cantidad de número para reservar tarjeta, pero no, es mucho menos. Pero realmente fue muy bueno, muy también, muy emotivo. ¿Sabés lo que más nos llamó la atención y nos gustó ver? Es como fuimos promocionando nosotros esto de buscarse por las promociones. Sí. Entonces mandamos a uno de cada, una persona de cada promoción, como para que ellos vayan encontrándose. Y eso de llamarse, y bueno, sí, reservamos para tantas personas, somos de la promoción tal, y bueno, y eso nos encantó, porque fue un momento de realmente de reencuentro. Hubo muchos exalumnos, ¿no? Sí, muchos. Sí, sí, incluso en el momento de sacarse la foto, que por ahí se reunieron a sacarse la foto con la torta, y me tocó así, de manera particular, por ahí intercambiar con un grupo de ellos, donde uno de los exalumnos que vive en Mendoza se vino para participar de la fiesta. Bueno, se reencontraron y estaban con la docente, y en el momento, que no fue muy extenso, pero sí muy rico en lo que intercambiaban. Dice, sí, y acá había uno que era más terrible, que hacía renegar, y la docente se da vuelta y dice, no lo quiero mirar, pero dice, no lo puedo evitar. Entonces, digo, cuántas cosas, ellos eran la primera promoción del año 82, la primera que sale del edificio nuevo, y se acordaban también de todo eso como una marca que no se le olvidan más. Y bueno, y lo que compartían realmente lo hacían desde el alma, porque, o sea, llegaba, y uno podía sentir realmente la emoción de ellos, ¿no? Qué buenas experiencias. Y así como ellos, bueno, creo que con la gente que estaba, más allá de que hayan transitado por la escuela o no, se podía sentir y estaba este ánimo de celebrar, de festejar, ¿no? Por algo que es tan importante como una institución, ¿no? Que brinda esto de enseñar y de educar. Y yo pensaba, ¿no? Hablaban ustedes del trabajo en equipo y digo, qué importante es en el desarrollo de una institución educativa, como es el caso de una escuela, de esta escuela concretamente, el apoyo a lo largo de los años y de las décadas de los padres de los alumnos, de las cooperadoras, ¿no? Es un trabajo muy mancomunado. Sí, realmente sí. Sí, es un trabajo que, además de llevar mucho tiempo, uno se destina mucho tiempo de su vida privada particular para una institución, pero lo hace por los hijos. Y esto es lo que por ahí queremos rescatar. Es chica, o sea, si nos ponemos a ver por la cantidad de niños que tenemos. ¿Cuántos tienen? 340 con unas tres salas de nivel inicial. Pero sigue siendo chica y tiene esto de familia, ¿viste? Entonces es como que nos conocemos todos, es más familiero, pero a la vez damos todo. Y lo damos y, bueno, nos vamos complementando. Unos con otros, tanto en lo que es club de familia, como en cooperadora, como en el equipo docente. Uno se acosa, o sea, cada uno hace dentro de lo que más se destaca. Entonces nos vamos complementando. Yo pensaba, les iba a preguntar, porque suele suceder que los profesores, los maestros van pasando de una institución a otra. ¿Cómo definirían la característica de la 12-12? Bueno, vos lo estás relacionando con esta cosa familiar, ¿no? De ser pocos y de familia. No sé, Verónica, ¿qué pensás? Sí, sí. Y no solamente la intervención de los padres, o sea, va a los abuelos. La presidenta del club de familias es una abuela que va a cumplir 20 años ya en la institución. O sea, que ya los nietos no están más allí. Tiene la nieta que dice, bueno, con esta nieta termino. Pero ella siempre así, con una entrega y con un amor a la escuela y un respeto. Y así como ella, todos los que se van sumando. Y este año realmente también a veces uno se pone a ver que cuesta armar comisiones o que parecería que son siempre los mismos. Pero este año realmente hay un grupo de papás que muy, o sea, se brindan y brindan su tiempo. Y se notó en todo esto desinteresadamente. Y están quienes están a lo mejor en la comisión, pero están, teneme en cuenta. Dice, yo no estoy en la comisión, pero teneme en cuenta para lo que necesiten. O para, en este caso, bueno, lo que fue la fiesta, ¿no? Entonces, creo que esto del ser familia es un distintivo. Y como en toda familia, a veces tenés desencuentros o cuestiones en las que tenés que acordar. Pero el ser familia y el respetarnos creo que son sellos de la institución. Es una escuela muy querida, ¿no? O sea, socialmente y uno desde afuera, en la diaria que vive, siente esto, ¿no? Como que hay un afecto especial por la escuela 12-12. Y lo sentimos nosotros, lo sentimos. Porque, o sea, cuando se acercan a la escuela y lo manifiestan, de una u otra manera lo manifiestan. Y realmente a nosotros nos hace muy bien porque que otra persona, por ahí uno, en el afán de hacer, en lo cotidiano, no se da cuenta todo lo que está dando. Y que otras personas desde afuera lo estén viendo y te lo estén diciendo, es muy valioso. Te alienta, claro. Sí, es muy valioso. Otra característica que tenemos en la escuela es que, y siempre lo estamos diciendo, somos un equipo de docentes que estable. Ajá. Entonces, como que la identidad de la escuela no se pierde. Tenemos muy pocas docentes que, primero jóvenes, somos bastante parejas en edad. Y, bueno, entonces esto de conocer mucho a la institución. Claro. Dijiste que llevabas, ¿cuántos años? Yo 15 años. ¿Y vos, Verónica? No, yo un poco menos, 8. 8 años. Pero, bueno, la mayoría de las docentes estamos dentro de esa edad, dentro de la escuela, de ese tiempo dentro de la escuela. Y, bueno, y eso nos caracteriza también. Claro. Hay una identificación. Y, sobre todo, también para los padres y los alumnos. Seguro, porque ya nos conocen. Y, bueno, por ahí tienen ciertas, qué sé yo, prioridades ellos. Y, bueno, ya tuvieron a un niño con una docente. Y, después, tienen a otro de sus hijos con esta docente. Ya la conocen. No sé, eso también favorece. Seguro que sí. Bueno, ha sido realmente, creo que muy acertado todo el festejo que han organizado. ¿No? ¿Lo han disfrutado? Sí. Realmente. Estamos cansadas, pero lo disfrutamos. Bueno, porque el escuchar todo esto desde afuera y que nos llega, nos fortalece como equipo. Quiero felicitarlas por llevar adelante, no el festejo y la celebración, más allá de eso también, ¿no? La institución. Desearles feliz cumpleaños en nombre de ustedes y a todos quienes hacen a este establecimiento educativo. Gracias por haber venido. No, por favor. Y a ustedes les quiero contar que mañana, teniendo en cuenta el partido de Unión de Sunchales con Unión de Santa Fe, vamos a que comienza la transmisión a la hora 20.30. La primera media hora que correspondería al noticiero, se lo vamos a brindar a la Escuela 1212, por lo cual se va a emitir un especial que tiene que ver con este aniversario, con estos 45 años. Pero no nos vamos a ir al corte así nomás, despidiéndonos, no. Griselda Bonafede de Bocco, que está muy ligada a la institución, ha escrito un poema que refiere un poco el paso de estas dos décadas, un poco más de dos décadas, desde que todo comenzó. Y ella misma le puso voz y nos mandó el audio para que podamos compartirlo con todos ustedes. ¿Dónde fueron los años? En algún rutinario paisaje se durmieron las jornadas. Cabellos al viento se dieron paso a melenas decorosas. ¿En qué baldío del tiempo se enredaron lazos con verbenas? ¿Dónde están los años del fuego encendido entre ropas livianas, mientras el arrullo de palomas desordenaba la mañana? Nuestros brazos fueron cuencos que se colmaron de amor y emociones. ¿En qué sutil armonía se encaramaron las nanas? Se marcharon con semanas de ajetreo mientras creíamos alcanzar el horizonte. ¿Quién les abrió la puerta a los sueños para mudarlos por melancolía? El planeta se apura, desregula las horas y cada día es un antes nostalgioso. ¿Dónde fueron los años? Y la pregunta sucumbe en la nueva primavera. ¿Qué pasa? El planeta se apura, desregula las horas y cada día es un antes nuestro.